Estamos en el núcleo, que en su momento fue un recinto donde la cultura y la educación se daban cita. Una excavación de los bajos de esta obra, de este instituto, que hacen referencia no solo a algo que ya estaba catalogado, como una de las murallas carlistas, sino también se está excavando de manera manual y como debe ser, con el protocolo arqueológico que debe ser, una supuesta muralla también napoleónica. Se trata de una obra compleja, de una obra muy querida, una obra que va a ser a un ritmo determinado para intentar proteger cada una de las partes que se debe proteger. Y ahí vamos a estar tanto el Gobierno de La Rioja como el Ministerio para echar una mano económicamente. De momento son los 800.000 euros que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa, pero evidentemente el proyecto es enorme en cantidad económica y estamos trabajando con el Ministerio para hacer lo que tenemos que hacer con este edificio, que es no solo protegerlo, sino reforzarlo y darle la vida que siempre tuvo. Forman parte de la historia de nuestra región, de nuestra comunidad y de la historia de Logroño, insisto. Logroño, insisto. Gracias.